Hola, ¿qué tal, Boro? Te quería preguntar por las palabras de Rodrigo que acaba de decir recientemente que ayer intentaste que el equipo aprendiese o volviese a ver ciertas cosas del Valencia del entrenador anterior, del anterior, que es Marcelín. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son esas cosas que le has intentado enseñar al equipo en este día? Y ¿por qué no han funcionado? Gracias. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Como en otras ocasiones, hemos intentado que el equipo anímicamente tuviera la mejor predisposición para afrontar el partido. Y en un entrenamiento, hemos intentado que el equipo, igual que otras veces, que he estado yo como entrenador, que el equipo recuperara y fuera un equipo que defensivamente fuera un equipo solvente y que de alguna forma fuera buscar todos los conceptos que hagan que el equipo sea más competitivo. Bueno, pues si Marcelino hacía muchas cosas bien, porque Marcelino es un grandísimo entrenador, pues encantado de poder copiar o imitar cosas que hacía él, pero no precisamente, tampoco son exclusividad de él. Yo creo que mi concepto futbolístico está muy cerca, en cuanto a la filosofía del juego, muy cerca, salvando, por supuesto, las distancias, pero muy cerca del concepto de fútbol que Marcelino ha aplicado aquí en el Valencia. Por supuesto, en un entrenamiento, bueno, pues tampoco se puede hacer mucho, pero eso, como ya te he dicho, hemos intentado que el equipo estuviera más junto, que defendiera mejor, pero bueno, no ha sido posible. Hemos encajado dos goles, hemos perdido el partido y ha salido mal, pero bueno, hay que seguir. Siguiente pregunta para Roberto Ferriol, Plaza Deportiva. Buenas, a ver, ¿se me escucha ahora? Vale. Buenas, Boro, Roberto Ferriol de Plaza Deportiva y Radio por Valencia, en directo en Canal 7. Le pregunto, Boro, por el objetivo. El objetivo era Europa, sigue siendo Europa, pero cada vez es más complicado. ¿Tú ves al equipo capaz de llegar a ese objetivo y clasificarlo para Europa la temporada que viene? Bueno, el objetivo en estos momentos y ayer también era que el equipo compitiese con las máximas garantías para poder ganar. Que recuperar moralmente a los futbolistas que, lógicamente, después de un tiempo de malos resultados y de una dinámica negativa, pues, por supuesto, te lleva a perder confianza y, por supuesto, pierdes efectividad. Ese es el objetivo y, bueno, en el partido de hoy hemos competido, pero sí que es verdad, sí que es verdad que en los momentos puntuales, pues, nos han penalizado los errores, nos ha penalizado la falta de cierto y, en cambio, pues, el rival ha tenido un alto poder de efectividad y, en un equipo en estas circunstancias anímicas, pues, bueno, ha habido momentos que, cuando necesitas el aire de estar en el partido o con medio de algún gol, pues, bueno, ha venido el segundo y esto, pues, nos ha matado. Por lo tanto, por supuesto que el objetivo es Europa, pero el más inmediato es recuperar a los jugadores físicamente, anímicamente y tenemos dentro de poco otro partido para cambiar la dinámica y sumar tres puntos. Siguiente pregunta para Nacho Sanchís, Diario AS. Sí, hola, hola, Borro, ¿qué tal? Buenas noches. Yo le pregunto sobre la actitud de los jugadores, si le ha gustado la actitud de todos los jugadores sobre el terreno de juego hoy, porque sí que es cierto que había unos que iban con todo, otros como Paulista, que se le ha visto un poco más, pues, cabreado, otros que igual estaban un poco con los brazos bajados. ¿Qué valoración hace la actitud de sus futbolistas? Gracias. Bueno, yo he visto que los futbolistas han tenido buena actitud, buena actitud para competir el partido. Lo que tú dices de Paulista, pues, lógicamente, dentro de ir perdiendo un partido, pues, al final, pues, el futbolista también está enfadado y, bueno, pues, y actúa así, pero esto es de tener carácter, de querer revertir la situación. O sea, el hecho de bajar la cabeza, pues, lógicamente, vamos a ver, si en un partido donde al principio hemos entrado muy bien, hemos tenido una ocasión de Guedes y, bueno, y luego, pues, nos ha penalizado el error, ese gol que nos ha marcado. Ha habido a continuación un momento donde el equipo ha acusado ese gol, pero hemos acabado muy bien la primera parte y cuando en la segunda, pues, bueno, estás en la cabeza y, pues, meter un gol para empatar el partido, pues, bueno, ha llegado ese segundo gol, un golazo y, bueno, pues, la verdad que eso ha sido una losa, una losa para el equipo después de ya del primer gol, de la situación que llevamos y yo creo que hoy hemos tenido poco premio de las ocasiones que hemos tenido. En la primera parte ha habido un cabezazo de Maxi bastante claro, que podía haber sido el empate, pero, bueno, pues, hoy no hemos tenido esa suerte que un equipo en estas circunstancias también le es muy necesaria y, en cambio, el rival, pues, ha mostrado su solvencia de un equipo que fuera a casa consigue buenos resultados, que lleva una dinámica muy buena después del parón, que, bueno, que tiene unos mecanismos muy bien definidos y, pues, nos ha costado, pero eso no quita para que el equipo no haya jugado con una muy buena actitud. Tiene el turno de pregunta Dani Meroño, Radio Sport. Hola, míster, ¿qué tal? Dani Meroño para Radio Sport. Hola. Gracias, Polivinsa. Quería preguntarle cuál es el principal problema que se ha encontrado usted en este equipo ahora que ha acabado ya el primer partido. ¿Problema anímico, problema físico, problema de fútbol, problema de mentalidad, de actitud? ¿Cuál es el principal problema que usted cree que tiene que corregir de cara al futuro? Gracias. Bueno, yo creo que no hay un problema solo. El fútbol no se compone solo de una cualidad. Son muchas. Lógicamente, si ya ayer hablábamos de que, anímicamente, un equipo, cuando está en una situación de que no consigue buenos resultados, cuando no está cumpliendo con las expectativas que el equipo tiene que tener en cuanto a posición en la tabla, resultados que, al final, una cosa lleva a la otra, pues, lógicamente, anímicamente estás muy bajo. Por lo tanto, hoy, la verdad que ha sido un golpe duro porque, como he dicho, el equipo ha competido y ha competido y, al final, hemos perdido el partido. Y ese 0-2 no demuestra tampoco la justicia del esfuerzo de cada uno. Ellos han estado más acertados que nosotros. Y, sobre todo, también nos han penalizado enormemente los errores que en un partido se cometen y el rival lo ha rentabilizado mucho. Vamos con la siguiente pregunta. Paco Llorez, CB Radio. Hola, Boro, ¿qué tal? Bona nit. Bona nit. Te volia preguntar si... Hi ha un fet que ens ha cridat molt l'atenció. En el primer quart d'hora, el València ha rebut un gol en Ipurua, l'altre dia en Villarreal i avui dos vegades, en la primera part i en la segona part. Crec que és un fet que ja és massa coincidència i que denota un poc, no sé si falta d'intensitat, de concentració. Quina és la teva opinió? No crec que, bueno, avui el primer gol ve com a conseqüència d'una pèrdua nostra en eixida de valor. No té res a veure que sigui en minut X. I la segona part és un golàs, un tir de fora a l'àrea que Raúl García l'ha enganxat molt bé. No, no sé, jo al final sí que ho veig tot en conjunt, que ha sigut en eixos moments que ens ha fet molt de mal, per suport, sobretot el segon. El primer, després de l'ocasió que ha tingut Guedes i que l'equip ha començat el partit amb bones sensacions, doncs el primer gol també ens ha matat i, de fet, els següents 10 minuts, 15 minuts, doncs, bueno, ens ha afectat molt aquest gol. En canvi, la primera part amb acabar 10 minuts, l'equip acaba millor. Si a les segones comences i recebeixes el gol, doncs, lògicament, un equip en aquesta situació, és el que he dit abans, ho nota. Jo crec que, en aquest cas, no mire la seva causa-efecte que siguin els primers minuts de la primera part i de la segona part. No m'ha aixec jo a una falta de... Bueno, per supost, els errors en el futbol estan i, bueno, en aquest cas sí que m'ho s'ha penalitzat molt. Siguiente pregunta, Ximo Más Mano, de Cadena Ser. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría preguntarle si hay algún cambio en su mente, ahora ya ha jugado el primer partido. Eran seis partidos, usted ayer tenía sensaciones, antes del primer entrenamiento, la rueda de prensa, eludía hablar del objetivo Europa League, del objetivo plaza, ahora todavía lo sigue eludiendo y sigue hablando del corto plazo y del próximo partido. Néstor recuerda más a Celades que a alguien del club o quien haya fijado ese objetivo de Europa League. Esto lo tiene usted en mente, no va a hablar en ningún momento de un puesto Europa League y, sobre todo, me gustaría preguntarle qué cambio hay en su mente respecto a la rueda de prensa de ayer. Primer entrenamiento y primer partido, en el que hemos visto que el València ha sido el mismo de los últimos partidos. ¿Cree que esto es posible? Bueno, yo tampoco voy a valorar si ha sido el mismo que los últimos partidos. Yo hoy he visto un equipo que ha competido y que hemos pagado, por lo que he dicho antes, los errores los hemos pagado muy caros. En cuanto a la actitud de los futbolistas y el querer ante la dificultad de un buen rival y de la situación que llevamos, pues he visto jugadores enrabietados, jugadores que han querido. Bueno, no sé, yo en ese punto no estoy de acuerdo. Tampoco voy a analizar todo lo que ha sido el Valencia en esa temporada, yo desde el día del partido de hoy. Respecto al mensaje, yo cuando hablo, no es que no quiera hablar de Europa League, acabo de decir hace un momento que el Valencia tiene que aspirar a estar en Europa y que ahora no estamos en una posición acorde al potencial de la plantilla y lo que este equipo ha demostrado. Hablo a corto plazo no para eludir ese objetivo que todo el mundo lo tenemos en mente, sino porque, bueno, pues para mí lo más importante es recuperar anímicamente a la gente después de una situación que el equipo últimamente no está teniendo buenos resultados. Ese es el punto de partida para poder empezar a sumar puntos y esos puntos te darán estar donde podamos llegar. Pero lógicamente el objetivo del Valencia es por supuesto estar en Europa. La Champions, por supuesto, que ya estaba súper difícil, ahora más. Bueno, pues por supuesto que el equipo tiene que, pero para mí es más importante, no poner el foco a tan largo plazo y sí en el plazo más corto de cara a centrarse más en objetivos a corto que luego lo otro. Si ahora estás bien, lo otro llegará. Vamos con Luis Cortés, Radio Marca. Hola. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas noches. Has hablado de los objetivos de estar en Europa. La temporada que viene, ahora mismo esa ilusión quizá pasa por su figura, por la del nuevo entrenador. No sé qué argumentos tiene ahora mismo el Valencia o le puede dar usted a la afición para que consiga llegar a la UEFA Europa League y terminar lo mejor posible la temporada. Después de las últimas tres derrotas, ¿qué argumentos le da Boro, que es la persona que le puede hacer ilusión a la afición para conseguir el objetivo europeo? Gracias. Bueno, los argumentos igual que dije ayer es recuperar a los jugadores, competir con garantías de estar en el partido siempre y de poder ganar los partidos. Es lo mínimo para poder conseguir otras cosas. O sea, no podemos empezar a hacer cuentas de cuántos partidos quedan, cuántos puntos nos hacen falta. Sí, hoy era una oportunidad la primera para sumar y no lo hemos hecho. Y a pesar de que, como he dicho antes, las circunstancias que nos han llevado hoy a perder. Mensaje, pues que lo vamos a intentar. Que vamos a pelear todos los partidos para que el equipo esté en Europa League. Estamos obligados a ellos y vamos a intentarlo porque no hay otra. Los jugadores son profesionales. Yo he visto un vestuario camis bajo, una actitud positiva en cuanto al prepartido y lo que he visto en el terreno de juego. Por lo tanto, esto es lo único que se puede... el mensaje que hay que lanzar a la afición. Lo dije ayer, no veo otro. Sergi Martínez, Nostro Sport. Hola, buenas noches, Boro. Me gustaría preguntarle por Ferran Torres. Estaba viendo un jugador que después del parón no está siendo el mismo. ¿A qué crees que se debe? ¿A una falta de confianza o que está pensando en la renovación? ¿Se va a renovar o no? No, no. No sé. Vamos a ver. No creo que eso afecte. Yo, el rendimiento de los futbolistas, cuando un grupo no consigue los resultados, todos los futbolistas bajan su rendimiento. Es algo lógico y normal. Y bueno, pues Ferran ha tenido épocas mejores. Ahora, pues bueno, ha hecho un trabajo mientras está en el terreno de juego. un buen trabajo con lo que le hemos dicho, pero en ningún momento pienso que su rendimiento X esté influenciado por esto. No sé, yo no me puedo meter en su cabeza, pero entiendo que yo veo la voluntad del chaval de intentar competir e intentar rendir. Vale la pena. Vale la pena. Que la pena. Gracias por ver el video.